Bueno, pues seguimos aquí el reportaje de lo que era antiguamente la antigua azucarera de aquí de Aranjuez y como se puede observar, pues está hecha pena. Malos queda todo el sudanero y claro, pues a ver si diera sombra. Y aquí se puede observar como el aspecto que presenta, vamos. Dantesco, arriba, tiene la típica balconada de las viviendas de los que eran los trabajadores por aquella época. Y aquí pues las típicas persianas, como se puede observar. Gracias.